hola que tal saliendo de la función de prensa de estos lindos cines life que han estrenado en tres cruces a que me hace acordar un comentario saliendo de la función de prensa de una película de life la última vez que lo hice no me fue muy bien pero los cines están lindísimos así que se los recomendamos para entre otras cosas ver matrix 4 matrix resurrecciones esta vuelta de neo qué tan buena es a mí me pregunta primero yo soy el más veterano y yo creo que para un público más joven anda muy bien a mí me gustó me entretuvo es una comedia no no es este no busquen la quinta esencia en el matrix 4 no la quinta en el 4 creo que es capaz que es un comentario más general nacional pero creo que matrix está de vuelta y de una buena manera se le encuentra la parte filosófica la parte actual la parte bueno de lo que es de los videojuegos o quizás de esa realidad virtual aumentada que había en su momento con the matrix y que ahora está de vuelta a mí me pareció mala incluso aburrida muy recién me pareció reciclada y con algunos agregados solo no me pareció que tuviera mucho la comedia ese es el agregado yo salgo decepcionado también aburridos bostezando más una vez y tratando de estirarme es sinceramente como si hubieran agarrado a la película original y le hubieran puesto todos los errores de la segunda y la tercera en algo que le estaba comentando recién a jorge por lo menos la segunda y la tercera tiene momentos memorables la segunda tiene la carretera la tercera tiene el momento ese donde están con los robots matando a los sentinelas esto no tiene ningún momento que yo pueda decir wow al menos tenemos esto no hay ni siquiera un al menos filosofía no encontré reírse de sí mismos si eso es comedia a mí no me hizo reír y sinceramente es algo muy decepcionado y prácticamente seguro de que esto no va a ser una trilogía a mí me gustó a mí me gustó no yo esto es una visión contraria a veces está entretenida difícil usted saber la película tiene un montón de cosas es lo mismo este quieren contar que estás en una matriz todo un tema profundo y siguen tirando balas y haciendo kung fu que fue el matrix uno eso pero tampoco la gente la sobrevaloró capaz que matricio el matricio no sorprendió por los efectos especiales sorprendió porque la idea de fondo es buena si no sabemos si esto es una matriz o pero no es la película para contarte si realmente nosotros vivimos una matriz y estamos viviendo una fantasía no ponen el relato que han hecho pero la primera no lo era para mí no fue para mí lo que me sorprendió de matrix uno fue la dinámica la acción las escenas digo esta vuelve al origen de la uno al contrario a mí la 2 y la 3 que se quisieron poner filosófico me pareció una estupidez o sea la 2 y la 3 parecía una reverenda estupidez que se quisieron poner intelectuales en una película en donde se disparan y hacen kung fu pero para eso ponerme otro contexto de película me gusta más esta que le tiene comedia siempre la base de esta película es roma y julieta igual es el amor de trinity y neo o sea no hay más que eso un amor imposible en el medio cuál es el imposible no son los montesco y los capuletos sino que son las máquinas y los humanos es la misma historia se pueden contar ocho películas en el todo el cine se pueden contar ocho películas esta es la de rome y julieta kung fu bala y matrix y está entretenida es para venir a comer pop tomar refresco y mirar la película es que yo no la tomaría como rome y julieta más bien me parece algo como como el mesías quien la primera se contó desde el punto de vista de neo y acá es tratando de despertar a otro personaje es como si hubiéramos visto esa historia que no vimos antes de esto vendría a ser matrix 0.5 porque pero al revés no 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 quiero dar un spoiler pero la persona que se termina salvando es la que ya estaba salvada en la primera parte y acá vemos el proceso contrario y como que al final quedan más como iguales no quiero dar spoiler pero no vengan a matriz a ver otra cosa va a haber balas va a haber este efectos y va a haber este la matriz y los humanos luchando por no sabe qué porque nunca terminan en nada siempre terminamos lo mismo en nada por eso aquí quieren secuelas puntaje hay uno ocho le voy a dar sí sí para el estilo de película que es no no es algo defraudado vine a ver esto yo también por la actualización porque me parece que está súper adecuada los tiempos que corren por la forma de contarlo de narrarlo es matrix y tiene los contenidos de matrix principalmente de la primera parte que es lo que uno siempre dice ah bueno mira cómo contaron tal cosa para mí es un 8 también no acaben en el 5 de 10 no la volvería a ver no la recomendaría y bueno yo creo que voy a hacer un poco más amarrete porque para mí es un 3 realmente la película es aburrida larga sin efectos no tiene momentos memorables y las únicas cosas buenas que tenía la primera acá la tratan de rehacer con el estilo de la segunda y la tercera si tuviera que echarle la culpa a alguien asumo que son los productores el fan de matrix lo ve yo soy fan de matrix y te jugaron con esa es para lo que viene la gente a ver si no yo creo que eso no yo esto esto es un producto hecho por productores de warner brothers que quieren hacer una secuela y apostaron a la nostalgia porque sabían que era lo que estaba fuente ellos mismos diciendo que ya hay una y a su vez se apunta a todo eso que se analizan de matrix en determinadas ocasiones y se apunta al entender con toda esta generación o todo este pasaje de años contando una historia y renovándola o sea y encontrando a su vez esos factores que tanto atraparon en la primera parte me parece que es como una conexión de generaciones que claramente se va perdiendo en algunos detalles pero que a la vez en esencia es exactamente lo mismo o sea vos venís a ver de matrix y te dan de matrix con conexión de la primera parte cuando empezamos a hablar dijiste que había mucha gente que le gustaba era como los dos las dos puntas está yo estoy en la punta de los que no me gustó así que bueno lamentablemente bueno pues canal 5 no 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 tienes fm hit de mañana en la 90.3 de 7 45 a 10 a mí me encuentran en city sea el punto wordpress puntocom o en youtube en city sea con comentarios de películas diferentes con gorosito que viene también no nos ponemos nunca de acuerdo seguimos igual que siempre bueno muchísimas gracias a la que ustedes la disfruten y será hasta la próxima función de perdón por haberte dejado en mal en este eternas que me olvidé de disculparme al principio que te quedé hasta afuera que no había espacio suficiente gente ah tranquilo y no eternas me pareció espantoso a que a vos te pareció bueno no tirando para abajo a mí me pareció espantoso bueno opinamos lo mismo así que medio que dije te representé pero perdón por eso nos estamos viendo y y y y y y y Gracias por ver el video.